Vivarium es una película que intenta volarnos la cabeza, pero vamos a hablar de qué tanto lo logra en realidad. Antes de empezar el video, recuerda que si no estás suscrito al canal, es muy importante que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nada de nuestro contenido. Si llegas al final de este video y te gusta, no olvides darle like, comentarlo y si crees que le puede gustar o servir a alguien, compartirlo. Vivarium es una película de ciencia ficción dirigida por Lorcan Finnegan y protagonizada por Imogen Putz y Jesse Eisenberg. En la película, Gemma y Tom son una joven pareja británica que está buscando establecerse o hacer su vida de alguna manera, entonces están en busca de su propio hogar, así que visitan las oficinas de un conglomerado llamado Yonder. Sin embargo, este niño no es un niño normal. De hecho, el mismo Tom lo llega a llamar mutante porque el niño crece muy rápido, tiene una voz muy extraña e imita todos los movimientos que hacen sus padres adoptivos, que no son realmente sus padres ni lo quieren como hijo. Cuando los protagonistas y uno como espectador nos damos cuenta de que el niño crece muy rápido, es entonces que deducimos que los protagonistas no pasarán tanto tiempo encerrados en la casa o en el vecindario como uno esperaba, pero tampoco tienen fecha de liberación. Vivarium es una película de ciencia ficción muy bien hecha, que intenta volarte la cabeza, pero que no lo logra del todo a pesar de su aparente final confuso, pero ya llegaremos a ello. ¿Por qué no logra volarte la cabeza? Porque creo que se vuelve una película muy predecible. Desde que ves la apariencia del niño cuando empieza a crecer, ya sabes hacia dónde va a ir, ya sabes cómo va a terminar y solo es cuestión de ver cómo se encamina la película. Lo cual está bien y no le quita mérito a la película, pero creo que se queda corta frente a las expectativas que generó cuando fue anunciada. Por cómo pintaba la película, parecía que iba a ser una especie de Oz, Coherence, Another Earth, que si no sabes de qué películas estoy hablando, te voy a dejar un enlace en la descripción para que vayas a ver cinco películas que te van a volar realmente la cabeza. Volviendo a Vivarium, también tiene mucho de la película mexicana El Incidente y todas estas referencias a su vez tienen mucho de la dimensión desconocida, que obviamente Vivarium tiene mucho de ello y está inspirada totalmente en la serie porque el director dijo muchas veces en muchas entrevistas que es una gran inspiración para hacer la película. Y aunque Vivarium intenta retratar muy bien lo que es este tipo de ciencia ficción, no lo logra del todo y se queda corta frente a este tipo de películas, sobre todo para aquellos muy aficionados a la ciencia ficción o que son un público muy de nicho y que siempre están buscando películas que les huelen la cabeza. Con esto no quiero decir que sea una mala película porque no lo es y no quiero quitarle mérito alguno, simplemente no es una película tan grandiosa y que se queda corta frente a lo que prometía con el tráiler porque pintaba para hacer una película un poco diferente. Me gustó que es una película llena de simbolismos y referencias, que no es para nada enredada, que no se pierde en sí misma y que no te deja al final con una sensación de que no entendiste nada. Es una película bien hecha, con buenas actuaciones, muy buenas intenciones y que no es una película top dentro de la ciencia ficción, pero que tampoco decepciona. Ahora lo que realmente nos interesa, el final, qué pasó, qué significa, quién era quién, etc, etc, etc. Debo decir que a partir de aquí empiezan los verdaderos spoilers de la película, aunque creo que si estás aquí es porque ya la viste, pero aún así debo hacer el spoiler alert. En realidad la clave del final de la película está nada más y nada menos que en la escena de apertura de la cinta. En esta escena, que de hecho me recordó mucho a los primeros segundos de Another Earth por hablar de la naturaleza y ser un poco científico, nos muestran el nacimiento de unos pájaros rompiendo los huevos y uno de ellos muere. Más adelante lo explica Gema a una de sus alumnas, pero estos pájaros son una especie de aves llamada cuco o cucos. Estos pájaros en la zoología o en la ciencia son considerados como parásitos de las aves. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una especie muy grande, buscan otro nido para que otros pájaros cuiden sus huevos y los dejan ahí hasta que sea el momento de nacer. Cuando nacen los pájaros bebés, la madre real regresa al nido y mata al pájaro que cuidó sus huevos para recuperar a sus crías. Obviamente algunos pájaros se defienden y no todas las crías sobreviven y eso es justamente lo que pasa en la película, no solo con los pájaros, sino metafóricamente. Uno de los pájaros bebés muere y es encontrado por la alumna de Gema. Entonces ella le explica lo que sucede con esos pájaros y que así es la naturaleza y la niña le dice que no le gusta la manera en que funcionan las cosas en la naturaleza. Segundos más tarde, Tom cava una pequeña tumba para el pájaro en el mismo jardín. Esto por supuesto es una eventual conexión al hoyo que cava en su propio jardín que termina siendo su propia tumba. Este comportamiento de los pájaros cuco es exactamente lo que pasa con la pareja y con el niño que tienen que criar. Solamente que no son pájaros, sino es otra especie que podríamos llamar extraterrestre o alienígena. ¿Por qué sabemos que es una especie alienígena? Hay varias pistas a lo largo de la película. Primero, como ya habíamos dicho, el niño crece mucho más rápido que un humano. En noventa y tantos días ya tiene la apariencia de un niño de nueve años aproximadamente. Cuando crece y empieza a vagar por el vecindario, un día regresa con un libro lleno de jeroglíficos que no entienden los humanos y tiene una ilustración de una pareja criando a un niño que eventualmente debe ser eliminada. Todos estos jeroglíficos también coinciden con lo que el niño ve en la televisión de la casa. Además, cuando Gema le pide que imite a la persona con la que se encontró en una de sus desapariciones en el vecindario, el niño no dice ninguna palabra ni ningún gesto, sino se convierte en una especie de criatura un tanto monstruosa con características que obviamente no tienen los humanos. Después, cuando muere Tom y el niño lo entierra en la tumba que él mismo acabó, Gema lo ataca con un pico en la cabeza y apenas logra herirlo. Entonces, deja de tener una postura humana, se arrastra por el suelo como si fuera un animal y levanta el asfalto de la casa para entrar a otra dimensión. Esta parte es clave para entender que Gema y Tom no eran las únicas víctimas de esta especie para criar a los niños, sino que había otras más lidiando con el mismo problema y cuidando a la misma criatura. Porque además, el niño tiene la misma forma en todas estas dimensiones. Que más que llamarlos dimensiones, podríamos decir que son la metáfora de los nidos de los cucos. Todo esto de los jeroglíficos y el comportamiento de la criatura y la eventual muerte de la pareja te da a entender que no estaban dentro de una dimensión, sino que sufrieron una especie de abducción alienígena. Las parejas son secuestradas para cuidar y crear al niño y una vez que esta criatura es capaz de salir al mundo real, ya no necesitan más a la pareja y entonces la eliminan. Justo como hacen los cucos con los pájaros suplentes. Finalmente, la última pista de que son una especie diferente es la escena justo del final en la que la criatura, ya en las oficinas de Yonder, encuentra a Martin prácticamente muerto. Lo mete en una bolsa de cadáveres, lo enrolla y lo mete en un archivero para ser enviado a un lugar que no sabemos cuál es. Evidentemente, los humanos no se pueden doblar de esa forma y es justo la diferencia que hace con Tom y Gema porque a ellos los entierra en una tumba y a su par alienígena lo enrolla y lo mete en el archivero. Justo aquí es donde creo que no te vuela tanto la cabeza porque tiene una explicación relativamente sencilla o entendible. Cuando Tom está cavando el hoyo en su jardín, siempre escucha las otras dimensiones pero no logra encontrarse con ellas. Lo que sí encuentra es una bolsa de otro cadáver, lo cual es una pista de que ellos no fueron la primera pareja que fue secuestrada o que vivió en esa casa y que ya habían vivido ese proceso antes con otra criatura y otra pareja. Me hubiera gustado más que ese cadáver en esa bolsa que encuentra Tom fuera él mismo. O sea, que fuera el cadáver de Tom y además que eventualmente la criatura en la que se convierte el niño también tomara la forma de Martin. Ya sabemos que eventualmente se va a convertir en él y que va a ser la misma forma siempre porque es la misma especie alienígena, pero hubiera estado más padre verlos juntos en pantalla y creo que hubiera sido un mindblowing mucho más impactante porque hubiera sido una especie de loop infinito en el que la pareja y la criatura no pueden salir en vez de tener esta explicación de que son varias parejas y varias criaturas diferentes. Además, esto es un gran cabo suelto porque al no ser la primera pareja nadie en el mundo había reportado desapariciones de parejas jóvenes ni comportamientos extraños de niños o de criaturas o de este condominio llamado Yonder. Entonces creo que ahí la película tiene un pequeño fallo porque es algo muy sospechoso que nadie cuestiona en el mundo exterior. También se puede decir que superficialmente es una crítica a las familias de suburbio que tienen la fama de estar alienadas, de vivir en las mismas casas, de formar el mismo tipo de familia y consecuentemente los lleva a una especie de pérdida de la personalidad. Asimismo, podría interpretarse como una especie de simulación o de la teoría de la simulación, pero en realidad la única clave para entender la película está en el comportamiento de los cucos y la especie introducida en la película como alienígena. Como decía al principio, no es una película tan grandiosa, pero no es una mala película. Creo que sí vale la pena verla. Creo que si te gusta la ciencia ficción, es una buena propuesta, es entretenida y no es tan difícil de digerir como parece. Esta película se estrenó en algunas salas a finales de marzo, pero se cruzó con toda esta situación del COVID. Entonces fue lanzada directamente a formato digital para algunas plataformas y no hizo tanto ruido porque no es una película blockbuster, es más bien una película de nicho porque pertenece a la ciencia ficción, pero creo que si eres fan del género, te va a gustar mucho. Hasta aquí mi opinión y explicación del final de Vivarium. Si te gustó este video, no olvides dar like, suscribirte al canal, comentar a ti qué te pareció la película o cuál es tu interpretación del final y si crees que le puede gustar a alguien, compartirlo. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video. Bye.